Algo que es muy común y que permea muchas cosas en nuestra vida es el modo de operación, la mentalidad de víctima con la que crecemos culturalmente, por los grandes malentendidos que existen con respecto al funcionamiento del ser humano. Entonces es muy común escuchar el tema de tú me hiciste, entonces ya me volví la víctima, tú me hiciste sentir mal, tú me lastimaste, tú me restringes esto gracias a ti, no puedo esto, otro, y llámese personas o circunstancias. Es que las circunstancias no me permiten, no me dejan, y ahí vemos como nuestro potencial empieza a, no, no puedo, no se puede. Vemos que una de las grandes costumbres también es que la educación, especialmente en el núcleo familiar, muchas veces a través del chantaje emocional, no hagas esto porque me entristeces, no digas aquello porque me lastimas. Entonces constantemente estamos con el víctima, agresor, agresor, víctima, y empezamos a tomar la vida de esta manera como una forma personal. Como, ay, a mí el mundo me hace, y algunas veces no necesariamente lo sentimos como víctima, sino, ay, no, el mundo, yo no quiero que esto me pase a mí. Y más, cuando tenemos esa relación con, llámese un ser supremo, Dios, universo y demás, de, está ahí para castigarme, lo tengo que complacer, tengo que ganarme su gracia, tengo que, como si fuese un ser separado. Entonces, constantemente, ese modo de operación nos hace sentirnos como víctimas. Pero hay algo muy poderoso que aprendemos a través del entendimiento detrás del coaching de transformación ICG. ¿Qué pasa si nada me pasa a mí? Nada realmente me pasa a mí. Todo ocurre para mí. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque tú no eres, yo no soy, no somos seres separados del todo. Somos el universo en acción. No hay un ser maestro separado que esté moviendo los hilos de todo. No. Todo es lo mismo en acción, en funcionamiento. Nosotros, desde los niveles más esenciales, somos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de que esto me ocurrió a mí, me pasó a mí, es como si algo externo me estuviera castigando o moviendo los hilos. Pero hay un entendimiento muy poderoso, pero hay un entendimiento muy poderoso cuando empezamos a despertar a qué pasa si, al contrario, todo ocurre para ti. Incluso en circunstancias que, incluso en circunstancias que no entendemos, que puede ser que no nos gusten, ¿qué pasa si ya no es es que esto me pasó a mí, sino esto también ocurrió para mí? Me encantaría dejarte con esa reflexión y lo que implica en tu vida. Nos encontramos muy pronto. Gracias además por comentarme, te estamos leyendo. Déjame saber cómo impacta esto tu vida. Bueno, gracias.